Y es verdad que Matilda te pregunta y te dice, ¿por qué yo no tengo papá? Sí, es verdad. Es verdad y me hace muchos cuestionamientos. Estaba justo hablando con los chicos de cómo vienen los chicos ahora, ¿no? Que vienen tremendos, ¿no? Tienen salidas en contestaciones muy adultas y conversaciones. Y bueno, mi hija también y a veces me hace planteos que me dejan un poco sensible, digamos. El otro día también me dijo, alo mamá, pero vos tenés muchas hermanas y yo no tengo ni hermanas ni tengo ni papá. Y me pegó en el alma. Porque bueno, si bien... También en el colegio, que en el colegio ella debe ver de pronto los padres. Claro, además hay muchos amiguitos que tienen. Yo le expliqué igual que hay muchos tipos de familia, que hay mamá y mamá, papá y papá, mamá sola, papá solo, mamá y papá. Pero bueno... ¿Redrado era el padre? ¿Es el padre? Ay, qué pregunta. Yo siempre dije... Padre biológico, saco, ya picantísimo. Bueno, bueno. Amirta Samurai, ¿eh? Nació la Amirta Samurai hoy. Eso es verdad, eso es verdad. Me gusta eso, me gusta. Me voy a regalar una espada, señora. Permite regalar una espada, ¿eh? Bueno, 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 pues... ¿Puedo, puedo? Hacemos como... Yo se regalo. Mirá, a ver. Padre biológico, yo siempre dije que no, obviamente. Pero si tenemos que evaluar lo que es ser un padre, la verdad que de ninguna manera, por más allá de todas las responsabilidades que asumió, que hoy no las está cumpliendo, ya hace 21 meses. En noviembre se va a cumplir 21 meses que no cumple con sus responsabilidades, que él mismo decidió, digamos, asumirlas. Y realmente para mí un padre es el padre que está presente, ¿no? No el que abandona a una niña, el que juega con los sentimientos de una niña, el que la niega públicamente cuando privadamente la visitaba, le mandaba regalos y todo eso después lo desmiente en cámara. No sé qué problema tendrá con los medios que tiene que ocultar muchas cosas de su vida. Pero... Él pagó el tratamiento, ¿no? Todo. Es que Matilda fue un proyecto de los dos. O sea, yo siempre digo que mi decisión de ser madre sola no fue algo que yo añoré. Fue una situación un poco extrema y límite. Pero bueno, eso es algo que el día de mañana se lo voy a tener que contar a mi hija porque todavía no lo sabe y me parece que es la primera que se tiene que enterar. Y en tal caso, yo creo que la que le va a pedir explicaciones el día de mañana va a ser ella. Si es que se las pide, ¿no? Debe hacer una pregunta. Si es que se las pide, ahí no me voy a meter. Ella va a salvar su historia y ella decidirá cómo afrontar la situación.